La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Cantos de alabanza y proclamar tus grandes maravillas. Y entonar cantos de alabanza y proclamar tus grandes maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa. Señor, yo amo la belleza de tu casa y el lugar donde reside tu gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre que nos llama a la conversión esté siempre con todos ustedes. Estimados y queridos hermanos, bienvenidos a esta Santa Eucaristía donde nos ponemos en la presencia de Dios para cantar sus alabanzas, para alimentarnos de su palabra y seguir ese camino de peregrinos en la misericordia y en la conversión de Dios. Señor, pedimos al Señor por las siguientes intenciones. Por las intenciones de todos los que nos escuchan a través de Radio Natividad en Instagram, en Facebook y en YouTube. Por todas las intenciones de las personas que participan en el Santo Rosario. Quiero pedir al Señor por el aumento, fortalecimiento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. La miez es mucha y los trabajadores pocos. Vamos a pedir al Señor para que aumente el número de vocaciones. Pido al Señor por los proyectos, intenciones de Cáritas Diosesana, en particular por la campaña Compartir, que se está llevando a cabo en las diferentes parroquias, de recolectar ayudas para enviar a la misión que llevarán los jóvenes universitarios al Vicariato Apostólico del Caroní, por los bienhechores, benefactores de Radio Natividad. Y pedimos al Señor por la salud de todos los enfermos, en especial Jacinta Zambrano, Juan Carlos Castañeda, Margarita Llanes, Edi Marlene Ibarra Zambrano, Jesús Orley Caballero Contreras, la salud de Saúl Alfonso Briseño, de José Ramírez, de todos los enfermos, y por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos y pidamos perdón de nuestros pecados. Y arrepentidos decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiado, ten piedad, soy pecador, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, humildemente, que conforme se acerca la fiesta de nuestra redención, crezca en nosotros el fervor para celebrar santamente la Pascua de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor, esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído. Caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no lo escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues todas estas palabras, pero no te escucharán, los llamarán y no te responderán. Entonces les dirás, este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamémoslo al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él, llenos de júbilo, y démonle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y, puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice, No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Cuando escuches la voz del Señor, que está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir, como un referente. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir y cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina, y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba, y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Muy queridos hermanos, estamos ya en la tercera semana de cuaresma. Y qué importante es que hasta este momento, sabiendo que llevamos un camino de conversión, de penitencia, es decir, con el ayuno, la oración, la caridad o la limosna, vayamos alcanzando la misericordia de Dios, el perdón de nuestros pecados, de poder intensificar, de poder fortalecer o de buscar aquello que no tengo de Dios. Y una de esas cosas es el saber escuchar a Dios. Fíjense que en el Evangelio, nos habla Jesús, que expulsa a un demonio, que era mudo. Y apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada, asombrada de lo que Jesús hizo en aquel hombre. Y significa que, pues, aquello que limitaba aquel hombre a hablar, era el demonio. ¿Y qué le limitaba o qué le impedía hablar? Seguramente hablar de las maravillas de Dios. Y seguramente que para nosotros poder hablar de las maravillas de Dios, necesitamos no sólo tener experiencias, milagros, necesitamos de Dios, precisamente que Él nos hable, que por supuesto que Jesús lo hace, Dios lo hace. Pero qué importante es que hoy nosotros veamos no qué demonio nos está limitando para hablar de Dios, sino cuáles cosas nos limitan para hablar de Dios, qué cosas nos hacen estar mudos para hablar de Dios. Hoy la gente que habla de Dios es, en espacios, donde está la presencia de Dios. Si estoy en un grupo de ateos, no hablo de Dios, porque es que ese no es el tema, ahí no podemos tocar el tema. Si estoy en un grupo de hermanos protestantes, entonces no puedo hablar de la Virgen, porque es que no es el tema. Y si a lo mejor estoy en negocios, entonces ahí no meto a Dios, porque es que eso no tiene que ver con el tema, no tiene que ver con los negocios. Y lo que nos dice Dios, el Señor, es que esas son las cosas que nos hace enmudecer para hablar de Dios. Y hablar de Dios, pues no es sólo tener conocimientos. Hablar de Dios es vivir una experiencia con Dios. Y entonces es lo importante que hoy nosotros tengamos muy en cuenta cuántas experiencias bonitas tenemos con Dios. de Dios. Yo veo, por ejemplo, en diversos grupos, ¿verdad? Los grupos de apostolado. Pues aquí hablo de mi apostolado, porque es que ese es mi ambiente. Pero entonces no voy a hablar de mi apostolado en otro grupo, porque eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí, y bastante. Hay de quienes incluso, a mí me llama la atención ver a los niños, por ejemplo, en una cancha gritan, dicen palabrotas, gritan, otros emocionados, pero van a la iglesia y cuánto cuesta que los niños contesten la misa, por ejemplo. O incluso, yo recuerdo, de joven, pues yo soy joven, ¿no? Pero en una experiencia me monté en un autobús y un muchacho se levantó de entre los que estaban allí, de entre los pasajeros, para hablar de Dios. Y entonces mi pensamiento fue, ah, ya viene este protestante a hablarnos de Dios. Hablarnos mal de la Virgen, y resulta que era católico. De modo que entendí que no solamente hablan de Dios sin pena, sin vergüenza, sin tener pelos en la lengua, de Dios con quien esté y a donde vaya. Nosotros, hermanos, también tenemos que hacerlo. Por eso qué bonito es que hoy nosotros, en esta celebración, una de las cosas de las que tenemos que mejorar, fortalecer en este tiempo de camino cuaresmal, es precisamente el que hablemos de Dios a tiempo y a destiempo. ¿Qué nos hace estar mudos? La pena, la vergüenza, el que dirán, la burla, la crítica. Eso es lo que nos limita, lo que nos hace estar, nos enmudece para hablar de Dios. Y no tiene que ser así, porque nosotros somos cristianos. ¿Qué hizo Cristo cuando se sentó con los recaudadores impuestos a comer? ¿No les habló? Seguramente. ¿Les enseñó? ¿Y qué hizo? ¿Los convirtió? ¿Qué hizo Jesús cuando se encontraba o cuando sanaba a un enfermo? ¿Le hablaba de Dios? A lo mejor, padre, pero es que le decía que no dijera nada. Pero es que el no decir nada no significa el simple hecho de no hablar de que Dios obró en mí. De que Dios me habló. A veces le hablamos a los demás, es imponiéndole las cosas. Y las cosas no se imponen. Las cosas se hablan, incluso la caridad no es solamente dar, no es solamente construir, edificar iglesias, templos. Es también poder hablarle al otro con caridad. La caridad consiste también en hablarle al otro de Dios, demostrarle que yo soy un servidor y que si yo soy un servidor le sirva al otro para que el otro también se anime. ¿Qué es una persona muda? No solamente es aquella que no habla, sino que impone. Que habla a gritos. Jesús es una persona muda porque no va a encontrar la solución a un problema. Puede alimentar la ira del otro y se está autoalimentando su propia ira. Pues, queridos hermanos, fíjense, vayan ustedes cuando usted va a una bodega, cuando usted va por ahí al centro, cuando usted va a un lugar donde hay mucha gente, ¿qué tanto se habla de Dios? ¿Qué tanto se escucha de Dios? Poco. Parece ser que se está hablando muy poco de Dios en las iglesias. Y las redes sociales sí hablan mucho de Dios. Y eso está bien. Pero en la calle, al lado de la persona con la que me senté en el autobús, con los que trabajo. No, es que una estampita es suficiente para que hable de Dios. Eso dice mucho. Pues sí. Yo recuerdo fui a un colegio y me dio tristeza porque pues un colegio de mucho prestigio y por si acaso, ¿no? No es de la VEC. Aquel colegio entro yo y tiene un gran nombre de un gran santo y a quien incluso yo tengo tanta devoción, ¿no? Pero no lo digo para no hacer publicidad, ¿no? Y recuerdo que entramos al colegio y en ese entonces estaban saliendo los Blackberry. Ahí sí le voy a hacer publicidad, ¿no? Pero eso ya no volvieron. Y todos, todos los jóvenes, los estudiantes, hablándoles de la vocación, no nos prestaron atención. Y llegó el profesor de matemática y le dijeron, mire, profe, están los jóvenes seminaristas dando una charla, cinco minutos porque tengo que dar mi clase. Lo único que evangelizaba lo que hablaba de Dios eran imágenes que estaban por todo el colegio. Pero los docentes, ¿no? Los jóvenes tampoco. Y por eso, ¿qué le hablamos a la gente? ¿De qué hablamos? Hablamos de tantas cosas, perdónenme esta expresión, de bobadas. Y de Dios. ¿Qué hablamos de Dios? Todos, seguro, tenemos experiencias bonitas, maravillosas de Dios. Compartámosla, hablemosla. No nos quedemos solamente con poner imágenes, con publicar en los estados, ¿verdad? Con enviar a lo mejor propósitos para cada día de la cuarema. No nos quedemos solo con eso. Vamos más allá. No seamos mudos. Porque bien nos lo dice la lectura, nos lo dice Jesús. ¿No? Jesús expulsó un demonio que era mudo. Y cuando aquel demonio salió, aquel hombre empezó a hablar. ¿Y de qué pudo hablar aquel hombre? Que Jesús me liberó. De eso hay que hablar, hay que hablarnos, tenemos que hablar nosotros. Pidámosle al Señor que fomente nosotros esa valentía para hablar de Dios a tiempo y a destiempo. Y que cuando tengamos que hablar de Dios no es cuando estemos llenos de ira. Porque ahí nos volvemos más mudos. Y volvemos al otro mudo y renuente a las cosas de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Santa Iglesia. Para que, guiada bajo sus pastores, nuestros obispos, los sacerdotes y los laicos, seamos el auténtico testimonio para hablar a tiempo y a destiempo de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos al Señor por las intenciones que hemos ofrecido en esta Santa Eucaristía. Las intenciones de todos ustedes, hermanos, que celebran la Eucaristía a través de Radio Natividad. Por las intenciones por las que todos los días rezan el Rosario con Radio Natividad personalmente en sus hogares. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Por la salud de todos los enfermos. Pidámosle al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Pidámosle al Señor para que aumente el número de llamados. Para que aquel joven que tiene inquietud aproveche la oportunidad de acercarse al seminario, a su parroquia, para encontrar respuestas a esa llamada que Dios le hace. Roguemos al Señor. Me lo pedimos, Señor. Por Cáritas, la campaña Compartir, que tiene como lema, Voluntarios Agentes de Esperanza. Y por esta bonita iniciativa que estamos emprendiendo para apoyar la misión evangelizadora del Vicariato Apostólico del Caroní. Para que haya mucha generosidad y para que los jóvenes universitarios y miembros de Cáritas que emprenderán esta misión vayan con la visión de hacer crecer ese reino de Dios en estas tierras. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros obispos, quienes están en la visita pastoral allá en la vicaría Natividad del Señor. Señor, Lobatera, Colón, Michelena, San Pedro del Río, Borotá, para que esta visita genere hombres y mujeres valientes para seguir anunciando el reino de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, escucha nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Bendice al mundo entero. Amén. Junto a este hermoso altar ofrezcamos el pan y el vino que Dios va a transformar en su cuerpo y en su sangre para alimento de nuestra vida. Y junto a ellos ofrezcamos también nuestra vida para que Dios la transforme en el servicio de amor a nuestros hermanos. En torno a la mesa del Señor, los apóstoles de la verdad de Jesús el Nazareno. Sus miradas se posan en el que resplandeciente está, como la luz de una estrella en la mañana. Y les dijo, coman de Estefán, que es mi cuerpo el que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Dios, esta es la alianza de vida eterna, de redención. Hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Preserva, Señor, a tu pueblo de toda maldad para que sus ofrendas te sean agradables. No permitas que nos entreguemos a los falsos placeres para que podamos alcanzar la recompensa prometida. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues, en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crezcan, crezca el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso, debemos darte gracias continuamente y alabarte con los coros celestiales que te aclaman sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo A ti pues Padre que gobiernas el universo te bendecimos por Jesucristo tu Hijo que ha venido en tu nombre Él es la palabra que nos salva la mano que tiendes a los pecadores el camino que nos conduce a la paz Dios Padre nuestro nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros por eso, celebrando este misterio de reconciliación te rogamos que santifiques con el rocío de tu espíritu estos dones para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato porque el mismo cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación sentado a la mesa tomó pan en sus manos dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe Señor Dios nuestro tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste el sacrificio de la reconciliación perfecta acéptanos también a nosotros Padre Santo juntamente con la ofrenda de tu Hijo y en la participación de este banquete concédenos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto Ayala su obispo auxiliar con los demás obispos y todo tu pueblo santo recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo unidos con María la Virgen, Madre de Dios y con todos los santos reúne también a los hombres de cualquier clase y condición y toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por Cristo Señor nuestro por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre es el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes con un gesto una señal nos damos el saludo de la paz cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios tú que quitas el pecado del mundo danos la paz aquí está Jesucristo el cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos felices los invitados a este santo banquete del Señor Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna gusten y vean que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan de los demás oy25 militares de los himnos invito a mis hermanos que participan de la Eucaristía a través de Radio Natividad, que repitan esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento te pido que vengas a mi corazón me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Amén a mi lado, dispuesto a darme amor sin ninguna condición. Y hoy te descubro allí, presente en ese par. Silente y amoroso, esperándome en el altar. Pan de vida eterna, sangre del Señor. Alimento de vida, que espera día a día, solo por mí. Pan de vida eterna, sangre del Señor. El recuerdo más hermoso de la entrega amorosa que hiciste por mí. ¿Qué hiciste por mí? Allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que hoy somos y tenemos. Agradezcamos a Dios por hablarnos, por quitar nuestra sordera, nuestra mudez, para poder hablar con valentía de Él. Demos gracias a Dios por esta santa Eucaristía. En silencio, demos gracias. Bien, hermanos, quiero recordarle una vez más la campaña Compartir de este año que tiene como lema Voluntarios, Agentes de Esperanza. Y es un reconocimiento, en primer lugar un reconocimiento a tantos hombres, mujeres, niños, jóvenes, voluntarios en nuestras parroquias que trabajan por el más pobre, el más vulnerable. Dios les bendiga y es un reconocimiento y más que un reconocimiento también es también motivar, fortalecer las cáritas parroquiales en nuestras parroquias. De que seamos voluntarios capaces de poder anunciar o de ayudar dando la esperanza que otros han perdido. Y para eso también, pues, la mejor forma o manera de poder formar parte de ese voluntariado de la Iglesia es podernos acercar a nuestras parroquias, conversar con nuestros sacerdotes y estar a la disposición de poder servir. A su vez, pues, también uniendo a esta campaña una bonita iniciativa de nuestro pastor, Monseñor Mario Moronta, junto a su obispa auxiliar, Juan Alberto Ayala, de poder llevar a cabo una misión en el Vicariato Apostólico del Caroní. Diecisiete jóvenes universitarios y miembros de Cáritas estarán llevando la misión de evangelización en estas tierras benditas del Caroní. A su vez, pues, aparte de evangelizar, llevarán donativos que muchas parroquias ya han hecho presente allí en la Curia de Ocesana para poder, pues, ayudar a estos hermanos nuestros que, pues, también más que la Palabra de Dios, la evangelización también necesitan ayuda, la caricia de Dios. nos han llegado, gracias a Dios, muchas ayudas de familias de nuestras parroquias. Hasta el veinticinco de marzo tendremos la posibilidad de poder hacer llegar un donativo a la parroquia más cercana. Los jóvenes universitarios estarán viajando, misioneros, el próximo, creo que es lunes, cuatro de abril. Estarán viajando viajando al Caroní para dar inicio a esta evangelización, a esta misión. Mañana nuestros jóvenes misioneros estarán en la parroquia Santísima Trinidad aquí en San Cristóbal en una hora santa encomendándolos para que sea un trabajo de evangelizar y de recoger frutos, frutos abundantes. no dejemos de orar también por las vocaciones acerrotales y religiosas. Yo aprovecho para admirar el bonito trabajo que está llevando a cabo el padre Jonathan Parra, él es el director del Secretariado de Pastoral Vocacional de nuestra diócesis y está haciendo visitas, está fomentando las vocaciones así como yo sé que lo hacen mis hermanos sacerdotes los laicos pero hagámoslo. ¿Cuánto bien no haríamos orando por supuesto pero preguntándole a un joven usted no piensa ir al seminario? Preguntarle a los monaguillos que le sirven al padre ellos son los primeros que pueden ir al seminario aquellos jóvenes piadosos que tienen fe que son amantes de la Eucaristía ¿por qué no preguntarles a los jóvenes de un grupo juvenil para que se acerquen y a lo mejor con una conversación que usted le haga a uno de esos jóvenes allí le estará usted despertando la vocación que de seguro está en el corazón de estos hermanos así que animo e invito a orar por las vocaciones la mies es mucha y los trabajadores son pocos hay que orar por las vocaciones sacerdotales decimos todos gracias señor gracias gracias maría gracias oremos que la gracia de tu salvación que hemos recibido en este sacramento transforme señor toda nuestra vida por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre con el compromiso de hablar de dios a tiempo y a destiempo podemos irnos en paz que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz madre 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 Amén.